Resaltar los valores de justicia y libertad, hacer periodismo en busca de la verdad. Se fue el polémico procurador de Nuevo León, duró en el encargo casi 17 meses. Folclórico y frontal, polémico desde antes de tomar posesión, enfrentó señalamientos de todo tipo por su pasado y por su presente. No sabemos exactamente lo que sucedió al final para malograr el paso de Roberto Flores por la procuraduría. Aunque se le atribuyan la división de la Agencia Estatal de Investigaciones, la desaparición de carpetas de investigación, el uso del COE para actos de extorsión o el nepotismo que le señalaron en últimas fechas. Algo más debió o iba a pasar para forzar la salida del cercano amigo del gobernador que busca ser presidente. Quizá eso, dejar de dañar la ya muy dañada imagen del bronco. Y aunque se pudieran decir muchas cosas sobre este caso, finalmente se da una posible corrección al rumbo de la Procuración de Justicia. Porque gobernar también es corregir. Este fue el caso de un muy cuestionado funcionario, pero en otros gobiernos también ha habido casos de procuradores que terminan su encargo cargados de billetes por lo mal que se maneja la Procuración de Justicia. El procurador no debe ser el defensor del gobernador en turno. Un procurador debe ser, por excelencia y por encima de todo, el abogado del pueblo. No solo una persona honorable, discreta, conocedor de las leyes, enfocado a aplicar las mejores prácticas legales de su encargo, también debe ser una persona con gran vocación para servir a su comunidad. La experiencia nos dice que nunca hay que poner al coyote a cuidar las gallinas. El gobernador deja como interino, quién sabe por cuánto tiempo, a otro elemento de su confianza mientras aprueba el Congreso local las reformas a la ley para luego pasar al proceso donde la ciudadanía elija a un fiscal general autónomo que sustituye la figura tradicional del procurador. Es decir, los ciudadanos, en teoría, elegiríamos a un representante autónomo si es que en este país hubiera por ahí algún poder autónomo. Para ese honroso cargo, ¿qué tan lejos estaremos de estar cerca de una persona honorable y libre?